¡Miles de fanáticos en las afueras del Estadio Quisqueya! Primer picheo de Francisley Bueno a las 7 y 30 de la noche y el rey del 15, Ildefonso Ureña. Muchísimas gracias, bienvenido nuevamente. Buenas noches. Estamos ya en el octavo partido de la serie final. Ahí está el bantazo, buen corte del jardinero central. Va para la segunda base, el corredor, y llega doble el bantazo aquí. No te dejes confundir el tour oficial de la serie del Caribe Margarita 2014. Es el de la Liga de Béisbol Dominicana y lo organiza Kepe Tours. Apoya y vive tu equipo dominicano, viajando con Uchi Lora y bienvenido a Rojas en compañía de los peloteros. Información y venta Kepe Tours, 809-535-9051. Esta temporada brindemos lo mejor de nosotros, brindemos presidente, vean la repetición de la jugada. No te dejes confundir el tour oficial de la serie del Caribe Margarita 2014. Es el de la Liga de Béisbol Dominicana y lo organiza Kepe Tours. Apoya y el equipo dominicano viajando con Uchi Lora y bienvenido a Rojas en compañía de los peloteros. Información y venta Kepe Tours, 809-535-9051. Ahí ustedes vieron la línea de Hitler, Bosque Central y cómo se durmió la defensa, permitiendo que Pérez se colara en segundo. Vamos a ver la repetición de la jugada para que ustedes tengan una idea. Ahí está la línea. Ahí paró el trote del tren y se dio cuenta después. Con su programa de reforestación, Block Curry está absorbiendo un 40% más del carbono que está emitiendo Block Curry, más allá del bloc ecológico. ¡Suscríbete al canal!